El tema que voy a tratar hoy tiene que ver con la convocatoria primero que nada, que tiene que ver con el camino y acción hacia la sustentabilidad y la conferencia va a estar centrada en la competitividad, la sustentabilidad y la eficiencia y cómo hacer que esas tres cosas convivan y trabajar sobre eso en simultáneo, y cómo poder hacerlo. Sobre todo en un año donde para las empresas les ha sido muy difícil ser competitivas, teniendo en cuenta las que tienen insumos exportados, que se le ha ido los precios bastante por los cielos. Sí, en realidad la Argentina nos puso en estas situaciones muchas veces, digamos. La competitividad va a tener que ver con quién me estoy comparando y a qué mercado se estoy yendo. Entonces lo que vamos a intentar es que las empresarias y empresarios que están hoy puedan revisar su empresa y analicen cuáles son las ventajas competitivas que tienen que desarrollar, que busquen ese nicho, que busquen esa diferenciación, que no intenten copiar a otro porque a veces cuando se copia no se evoluciona y sí que puedan valerse de las cosas que saben hacer bien y encontrar nichos de mercado a dónde venderle esos productos. Ahí va a estar centrado lo de la competitividad. Y en el día a día me imagino que convivís mucho con los empresarios. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones con respecto a lo que fue el 2018, a lo que viene del 2019? ¿Cuáles son tus consejos también? En términos generales, las preocupaciones de los empresarios cuando vienen estos cimbronazos durante un tiempo están como muy concentrados en lo que está pasando en coyuntura. Pero al poquito de andar se vuelven a sus negocios y a valorizar qué es lo que tienen que hacer. Un tema muy importante tiene que ver con los recursos humanos, con el liderazgo de la organización, con los tiempos, con cómo delegar, cómo hacer sus empresas de alguna manera sustentables, pero desde el punto de vista de poder llevar adelante sus proyectos. Y la venta también es un tema central. Muchas veces trabajamos en cómo están vendiendo, de qué manera tienen que organizar su fuerza de ventas, pero no por una cuestión de cómo salir de la competencia solamente del precio, sino ir a eso que lo hace diferente, encontrar el mercado ideal para el producto que ellos hacen. Trabajamos sobre todo en esos temas. ¿Fue un año, esperaban por ejemplo tener este año así con el dólar a lo que se fue, o lo sorprendió a todos y tuvieron que recapacitar un poco acerca del camino que venían teniendo? Bueno, si alguien te dice que sabía que esto iba a pasar, yo no le creería, ¿no? Pero de todas maneras, el contexto de cada empresa es muy diferente. Yo tengo clientes que ya se venían exportando con el dólar a 18, imagínense con el dólar a 40, eso están muy bien. Tengo otros clientes que tenían productos que no estaban entrando y ahora están entrando, y entonces tiene una preocupación. Yo creo que en momentos de este, en situaciones como las que pasamos, que son esos cimbronazos, no hay que quedarse quieto, pero tampoco hay que tomar grandes decisiones. Si estaba por hacer una inversión, un equipo, puede esperar, pero eso no quiere decir que no salga a vender. No se trata ni de dejar de vender, ni dejar de trabajar, sino de ir viendo en cada momento cómo va haciendo ese contexto y no hacer grandes decisiones de ningún tipo, ni de agrandarse, ni de achicarse, porque uno tiene que ver cuánto tiempo dura esto, y que el haber tomado una decisión, después no te sientas que fue una decisión equivocada y que tenés que volver para atrás. Entonces yo siempre digo, en estas situaciones, con tranquilidad, ver las decisiones que se toman, no quedarse quieto, pero tampoco jugarse a grandes inversiones. Sobre todo lo que están pasando por ir a un momento más difícil son las pymes, ¿no es cierto? Porque los costos fijos, sobre todo lo que le han aumentado. Sí, ahí es un poco de hacer el análisis. Siempre pensemos que la mayoría de las empresas o la gran cantidad de puestos de trabajo están dados por las pymes. La pequeña y buena empresa siempre tiene, por eso insisto en esta cuestión de que no dramaticemos ciertas cosas, porque en distintos momentos son distintas... Este es como un mar que viene una ola y viene otra y viene otra. En distintos momentos son diferentes aspectos. Entonces, insisto en esto, es un momento, hay que parar, hay que hacer análisis, hay que cuantificar el impacto que puede tener lo que está sucediendo, pero a partir de ahí es acción. Uno no se puede quedar quieto, porque es la peor decisión. Eso de esperar hasta que veamos qué pasa, y espero y me quedo, esa puede ser la muerte de la empresa. Gracias.